La División Central de Investigaciones, a través de la Unidad de Investigación de Delitos Relativos al Patrimonio, procede a la detención del señor José Edgardo Morales Minero, de 21 años de edad, por el delito de violación. La detención fue realizada frente a la Casa 64, sobre la 54 Avenida Norte, Block 3, de la Residencial Alto del Boulevard, en San Salvador. Luego de haber sido interpuesta una denuncia en unimujer de esta división, acerca del hecho cometido por el imputado. Bueno, el hecho ocurre desde el momento que la víctima lo contrata para hacer el viaje, el sujeto asiste y durante el recorrido, él utiliza, digamos, la hora que eran, aprovechando que eran las cinco y media de la mañana aproximadamente, aprovecha un lugar solo de la carretera, se desvía, se introduce un callejón y se comete el hecho dentro del vehículo, ¿verdad? Aprovechando, ¿verdad?, de hacer el llamado a la población, uno, que si han sido víctimas de este tipo de personas, porque puede ser un nuevo operando y ahorita estamos indagando, ¿verdad?, si no hay más víctimas, aparte de eso, también, este, que tomen sus medidas en vista de que a través de las indagaciones realizadas, hemos logrado constatar que la empresa Uber debería de tener un registro formal de todas las personas que trabajan en este tipo de vehículos, más sin embargo se ha constatado de que no se tiene, ¿verdad?, en este caso en particular el registro que se tiene es parcial, que no es suficiente como para poder ubicar posibles agresores, ¿verdad? Gracias.